El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Normalmente no es habitual ver lo que se observa ahora al analizar a los grandes valores del IBEX 35, también conocidos como Blue Chips. Todos ellos, Santander, BVA, Telefónica, Initex, Repsol e Iberdrola, presentan un buen aspecto técnico y esto hace que las expectativas para el IBEX 35 sean buenas a corto plazo y que se hable de los 9.800 e incluso de los 10.000 puntos. En el caso de Iberdrola no para de marcar máximos históricos un día tras otro, mientras que Santander y Telefónica presentan un aspecto técnico similar. Ambos están laterales y ambos están luchando por dejar atrás niveles de resistencia claves. BVA también presenta un buen aspecto técnico a pesar de la crisis reputacional que está atravesando. Carlos Torres lo decía el pasado fin de semana. Esta crisis señalaba no afecta ni al negocio ni a la acción del banco. También tiene cerca resistencias BVA en 5.50, aunque un poco más lejos que Santander. En lo que respecta a Repsol, igualmente es alcista. Los expertos de Bolsamanía dicen que es un claro mantener y señalan que en términos de medio y largo plazo presenta mínimos y máximos crecientes. Y por último, Inditex, que se ha recuperado en tiempo récord del batacazo que sufrió tras presentar resultados ya está a las puertas de la resistencia de los 26-27 euros y si consigue superarla se iría a por los 30 euros y por encima dibujaría una figura de vuelta, algo que no se ve desde hace cuatro años.